¿A qué reggaetonero le han hecho un concierto? Pues ahí está Maluma. ¿Maluma los ha buscado para que les cante? No, porque nosotros hemos estado en la casa de Maluma. ¿No es Maluma que llama? Sí. Sí, a qué muchachos... ¿Y qué dice Maluma cuando está ahí el trío? No, ellos allá con su gente por un lado y nosotros cantando a la mamá. ¿Qué dice el... Mami, yo quiero cantar una canción en género urbano? No, no le dice nada a uno y yo quiero mandar a buscarlo. Sí. Él tiene su gente, sí. El bolero es un enlace de corazones hacia el amor. Bueno, y para terminar este documental, de este arte y este trío de América, un mensaje a los jóvenes, a la gente que está por ahí, al artista, a los artistas que están día a día aprendiendo en las escuelas. ¿Vale la pena estudiar o no vale la pena? Sí, claro, el estudio más que todo y la concentración. Uno tiene que concentrarse en lo que a uno le gusta porque usted no se concentra, no le pone cuidado. A lo que a usted le gusta no va a llegar a ninguna parte, por una parte. Por la otra, los muchachos que hay que tener mucho juicio para uno poder ser en la vida, poder hacer algo. Porque si uno dice que se va a llenar de pereza, pues la pereza se lo come. Entonces uno no puede dejarse llevar de muchas cosas. Hay que ver unos amigos que no trabajan y que esta cosa y la otra no vamos a correr ese mismo camino, vamos a correr el otro. Maestro, dicen que los hombres son fuertes, pero ¿alguna vez han llorado? ¿Alguna vez han llorado? ¿Alguna en un viaje, en una, no sé, los ha hecho llorar alguna serenata? Es que nosotros nos reímos cuando nos toca reírnos, pero nos toca llorar, también lloramos. Es que todos tenemos lágrimas. Entonces las lágrimas hay que brotar, hay que mostrar lo que uno está sintiendo. Hay veces que nos reímos de alegría, otras veces se ríe uno de tristeza, bueno. Pero entonces mejor la risa de alegría. Bueno, aquí terminamos este viaje. Nosotros muy agradecidos con ustedes. Muchas gracias. Y a la gente les decimos que siempre estamos pendientes de todo el público, de toda la gente que es seguidores de nosotros, para llevarles siempre el romance, las canciones bonitas, todo lo que sea romántico. Bueno, muchas gracias y un abrazo para todos y seguimos adelante. Con el carboncito. Y con el camino y con todos los éxitos. Todos los éxitos. Y con el camino y con el camino y con el camino y con el camino.